Perdóname, Santiago, pero es que no puedo olvidar a Chayanne Ahorita no puedes, yo lo sé Pero lo olvidarás Además yo no te pido que me ames, me conformo con amarte yo a ti Santiago, eso no es justo para ti No me importa, Jenny Nunca me había atrevido a decírtelo, pero ya no puedo callar más Te amo desde hace mucho Y aunque tú no llegues a amarme, me harías muy feliz y por lo menos lo intentaba ¿Por qué me lo dices hasta ahora, Santiago? Yo que llevo años buscando el amor Y ahora tú me dices que me amas Ahora que es demasiado tarde Porque estoy irremediablemente enamorada de Chayanne Te dices irremediablemente enamorada de Chayanne, como tú dices Yo quiero que lo intentemos Pero para qué, y si nunca llego a olvidar el amor que siento por él Bueno, entonces habré perdido Pero yo sé que no va a ser así Mi amor, por ti es tan grande, Reni, que yo sabré hacerte olvidar a Chayanne Ay, Santiago Ojalá pudiera amarte A tu lado me siento tan protegida Pues aunque no me ames, yo siempre te voy a proteger Siempre vas a tener mi apoyo Para mí desde hace mucho solo existes tú Tal vez valga la pena intentarlo, Santiago Pero dame tiempo Esta calle está cayendo Todo el tiempo que necesites Yo haría cualquier cosa por estar cerca de ti Nunca me imaginé que fueras tan tierno Que hablaras tan bonito Y ahora estoy segura que si hay alguien que me pueda arrancar del corazón a Chayanne Ese eres tú La falta me hace mi papá Él me hubiera entendido Me hubiera aconsejado ¿Aconsejarte? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, hija? Santiago Está enamorado de mí ¿Qué? Pero... Pero qué raro, ¿no? Lo conociste hace años y... Nunca te dijo nada Hoy conocí al verdadero Santiago Con Ana Tímido Tierno Cariñoso Ha estado enamorado de mí desde hace años Y no se atrevía a decírmelo Bueno, y ahora no sé si aceptar su proposición ¿Qué proposición? La de hacer un esfuerzo para enamorarme de él y... Y olvidar a Chayanne No, nana Yo siento que nunca voy a poder dejar de amar a Chayanne Pero a la vez pienso que con Santiago a mi lado Por lo menos tendré la fuerza para seguir adelante Ay, mi niña Lo que te pasa a ti Es que estás enamorada del amor Pues si pudiera enamorarme de Santiago Sería lo mejor que me pudiera pasar, nana De veras Él es una gran persona Romántico Tierno Cariñoso Y con él no hay sorpresas Que con Chayanne Mira, lo conozco, nana Y sé que fue muy sincero conmigo Al decirme que me ama ¿Qué haces aquí? Es peligroso ¿No te das cuenta que la habitación de Chayanne está a dos puertas de aquí? Yo no sé todavía cómo Yo no sé todavía cómo, pero tenemos que empezar a averiguar quiénes son tus verdaderos Muy discreta y si sabe algo nunca va a hablar ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que esconde? Pues quién sabe El caso es que nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas No sé Hay que empezar Hay que empezar por las fotos Familiares o algo así ¡Claro! Las fotos Sí ¿Pero qué buscamos en las fotos? Ay, pues quién sabe Pero pues es un buen comienzo Ay, hablando de otra cosa ¿Qué? ¿Quién crees que nos vino a ver anoche? ¿Quién? A ti no, nena A ti no, eh A ti no A Ren y a mí Ay, la novia del Chayanne Francamente Está bastante feita comparada contigo, ¿eh? Seguro que voy a hablar conmigo, pero ya no tiene caso Estoy decidida a olvidar a Chayanne ¿Entonces estás decidida a olvidar a Chayanne? Pues qué bueno Porque ni te convenía Como está enamorado de esa vieja horrenda Pues ya no hay nada que hacer, mija ¿Pero cómo es que tomaste esa decisión? Gracias a Santiago ¿Sabe? Está enamorado de mí Y apenas ayer se atrevió a confesármelo Sí, voy a intentarlo Santiago me demostró que Que de veras me quiere A pesar de que yo amo a Chayanne Ay, pues ojalá Y Santiago haga que te olvides de Chayanne Porque a mí no me gusta verte triste Me da gusto por ti Y ojalá lo logres Si Santiago es cariñoso y bueno contigo Y dejas de ver a Chayanne por un tiempo No, 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 no voy a dejar de verlo Ay, pero acabas de decir que no me... Bueno, que voy a olvidarlo A sacarlo de mi corazón Pero lo voy a echar a perder mi carrera Pero va a ser muy difícil para ti olvidarlo Si lo estás viendo todo el tiempo Lo sé Pero tengo que separar mi vida privada De mi vida profesional El propio Chayanne me lo dijo Cuando hablamos aquí en la casa el otro día Además Es un reto para mí misma Y tengo que demostrarle Que puedo hacerlo en el extranjero Aunque tenga que amarrarme las tripas a la garganta No voy a dejar que nadie se dé cuenta De que por dentro me estoy muriendo por Chayanne Eso Lo tenemos que lograr Muy bien Órale ¿Qué tiene tu vestido? Es que anoche en el restaurante hubo un accidente Y el mesero por culpa de una chava bien rarita Tiró las bebidas encima de mí Verás que eres ir sola a ver a Chayanne Yo debería acompañarte Más bien Deberías de pedirle a Santiago que hablara con él No, 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 no Tengo que ir yo Chayanne fue muy claro Me dijo que si yo cambiaba de opinión Y quería que él me apadrinara mi carrera internacional Tenía que ir yo Así que yo voy Bueno, pues eso es tener valor No, Chayanne La cara tiene que ser más grande Más ligera Mira De aquí Lánzate Como si estuvieras volando Más suave Al frente Sí Ok, vamos a intentarlo de nuevo A ver, viene Vamos más Reni Tú aquí ¿A qué has venido? Bueno Vine a pedirte yo misma Como tú exigiste Que seas mi padrino Reni Creo que estoy molestando un poco Los dejo suros para que Que platiquen a gusto ¿Y bien? ¿Me vas a perdonar? ¿O no? Soy yo el que debo ofrecerte una disculpa No debí haberte pedido que vinieras tú misma Yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo Por estar Junto a mí A sola sintiendo lo que sientes por mí No tengas miedo a las palabras Dilo Es amor lo que siento por ti Pero Estudabas a otra y Y eso ya no tiene remedio Sin embargo Tenía razón cuando dijiste Que yo soy una profesional Y sí, lo soy Y por eso estoy aquí Tragándome mi orgullo Mi amor por ti Tratando de que mi cara No se refleje Lo que siente mi corazón No sigas, por favor Tú me pusiste en esta situación Tú pediste que viniera yo misma Ya debes estar contento, ¿no? Ahora quiero saber Si vas a ser mi padrino No Digo, sí, sí Bueno, sí o no Sí quiero ser tu padrino Pero lo que pasa es que no estoy contento de haberte hecho venir Sabiendo yo que eso te iba a doler ¿Contenta? Siéntate Amigos Amigos Debería haberte dicho desde un principio que tenía novia Y que la adoraba Ay, bueno, no fue tu culpa Yo fui la que me hizo ilusiones Sí, pero Pero debía tomar una actitud más seria contigo Después de todo te acababa de conocer Eh, sí, tienes razón ¿Eh? Nos acabamos de conocer Ay, bueno, yo no sé cómo pude pensar Cómo tú te podías enamorar de mí tan rápido Ay, qué tonta Es que yo creo en el amor a primera vista Así conocí a Liliana La estoy regando, ¿verdad? ¿Tenemos que seguir hablando de lo mismo? Mira, yo creo que sería mejor Hablar de cosas, de trabajo ¿Vale? Sí, sí, será lo mejor Se me está ocurriendo que Que los dos bailáramos lo mismo en Madrid En la apertura ¿En España? Sí Ay, sería padrísimo Ay, mi corea fue mejor que el tuyo No Ya tú vas a ver lo que tengo montado El nuevo paso que me montó Uy, no creo, ¿eh? Sí, sí, sí El mío es mejor que el tuyo Deja que... Dale Sube, sube, sube Mira ¿Un podernos? ¿Qué? Ajá ¿Entiendes? No, ahí es mejor No, ahí es mejor No, ahí es mejor Ah, esto está bueno Ah, ¿qué es esto? Y si no, podemos venir aquí Empezamos de aquí Y vamos así Como parteras Venimos aquí ¿Entiendes? Vienes aquí Pasa Por el lado mío Ahí se hace un poco de frecha Ah, eso me gusta Ah, sí Eso le puse el tuyo ¿Eh? Sí, sí Pero podemos seguir Si venimos aquí Usted puede dejar la puerta alrededor mío Así Suave ¿Me entiendes? Ustedes juntos Son un espectáculo Van a ser un bombazo Por lo que veo Ya arreglaron Sus diferencias ¿Verdad? Sí, sí, sí Entonces hay que Seguir adelante Con Los motivos del concierto Creo que Reni Y yo tenemos que hablar Ayer fui a buscarte A tu casa Pero no estabas Sí, sí Me dijeron Estoy muy apenada Contigo por lo que pasó Y quería ver Si hay algo Que pueda hacer por ti Gracias Pero no hay nada Que hacer Y por mi parte No habrá ningún problema Yo le aseguro Que nos vamos a llevar Muy bien Sí Además nos vamos a ver Muchas veces Reni Yo sabía que vas a entender Y estoy seguro Que algún día Vas a encontrar El amor de tu vida Sí Tal vez Y quizás Lo encuentre muy pronto Reni Me encanta la canción Que me escribiste Santiago La puedo estar escuchando Mil veces ¿Sabes? En esta canción Puedo descubrir al Santiago Sensible Y romántico Que conocí ayer en la noche Quiero decir La muerte no existe Ay Reni Ojalá y tú pudieras llegar A amarme Eso sería Lo único Que le pediría a la vida A bien me enteré Del amor Claro que no quiero presionarte Está muy reciente Lo de tu padre Sé que amas a Choliana Sé que va a ser difícil Que lo olvides Escuchar a tu padre Cantando Sí, me va a costar Mucho trabajo Santiago Pero ya lo enfrenté Y pude controlar Claro Que cuando llegó Liliana Estuve a punto De derrumbarme Que Ya salí corriendo de ahí Pero tú estabas junto a mí Tu sola presencia Me dio valor Señor Perdón, yo No, no, no Ni por qué No importa, Lucy Sí, ¿qué pasa? Lucy, ¿qué querías? Le traía los papelas Del registro de la canción Que acabo de componer Muy bien, gracias Ay, si me permite, señor Oye una copia de su canción Y ahorita que la vuelvo a escuchar Siento que es la mejor canción Que han compuesto Y mire que tiene éxitos Pero no reconocí la voz Del que canta ¿Es algún nuevo valor Que va a lanzar? Es el imbécil de Eduardo No me canso de oír la canción Que me escribiste, Santiago Es muy bella Pero bueno, tengo que irme Le prometí a Sandy Ayudarla a buscar A sus verdaderos padres Me encantaría acompañarte Pero tengo cosas que hacer No te preocupes Pues yo entiendo Oye No sé ¿Por qué no dejan en paz Lo de Sandy? Total, ya dijiste Que para ti Sandra Siempre va a ser tu hermana Y así va a ser Pero ella insiste Y creo que tiene Toda la razón En querer saber De dónde viene De cualquier modo Yo voy a demostrarle Que el saber Que no es hija de mis papás No va a cambiar en nada Mi actitud con ella Por eso insisto En darle la mitad De la herencia, Santiago Nunca La herencia Es toda para mí Pues la verdad Qué lindo gesto, Renata Hasta luego Tenía paciencia, Santiago Por favor Dame tiempo Claro que sí Perdóname No debí, pero No te preocupes No volverá a pasar No es tu culpa Y te prometo Que voy a hacer un esfuerzo Por sacar a Chayana En mi corazón Usa otro álbum más Y no hayo nada Que nos pueda dar una pieza Sobre los verdaderos padres De Sandy Pues búscale Búscale ¿Qué estoy haciendo? Tiene que haber algo A ver este A ver este Ay, qué bonita foto Mira Esta es cuando fui Reina de la primavera Mira, qué bonita Y este es Sandy Cuando fue mi pajecito Sí, exactamente Mira, antes sí se reía Ay, cosita mía Mira No, no, pide, pide Mira esta foto Esa ni eres tú, ¿no? Mira Ay, al lado de tu mamá Que estaba embarazadita Ay, cosita mía Mira la fecha ¿Qué? Es el año El año en que nació Sandy Ay, no entiendo Entonces en esta foto Mi mamá está embarazada de Sandy Dime la verdad ¿Soy yo la adoptada, Nana? ¡Nana! Dime la verdad ¿Soy yo la adoptada?